Bueno, buenas tardes. Bienvenidos para esta presentación de exportación de servicios al Ecuador. Antes de comenzar la charla, quería primero darles un vistazo de cómo va el tema de exportación de servicios en el mundo en general, para que puedan ver de qué manera estamos situados nosotros y qué oportunidades hay para cada una de las líneas. En principio quería comentarlas que como PROMPERÚ, nosotros hemos priorizado varias líneas para la exportación de servicios. Anteriormente, en el periodo de 2008 a 2011, teníamos únicamente cuatro líneas para la exportación de servicios en sí, que eran las ligadas a software, a centros de contacto, a franquicias y a los servicios de salud electiva. Sin embargo, ya como han ido desarrollándose últimamente cada una de las líneas, se vio conveniente que se incrementaran las líneas de la exportación de estos servicios en sí. Y hemos para ello dividido en cuatro grupos, que están subdivididos en algunas líneas. Tenemos para ello las soluciones tecnológicas, en donde están las líneas de software especializado, todo lo que es programación, videojuegos y todo lo que es servicios en TI. Los servicios empresariales, básicamente ligados a BPO, a centros de contacto, a todo lo que es consultoría, en investigación, en desarrollo de mercado, y lo que es servicios a la minería, que también está creciendo bastante. Todo lo que es consultoría en el desarrollo de servicios a la minería. También tenemos los servicios culturales, en donde están editoriales, lo que es diseño gráfico, impresión, educación y animación 3D. Y finalmente un rubro llamado otros servicios, en lo que hemos incluido varias líneas importantes, como son salud electiva, franquicias, consultoría, ingeniería y arquitectura. Para ello nosotros hemos identificado mediante este gráfico las seis principales líneas que son demandadas a nivel internacional y que están ligadas a la oferta exportable peruana. Para ello hemos identificado la línea de software, a donde tenemos un mercado de 10 billones de dólares, la línea de BPO, en donde tenemos 150 millones de dólares, videojuegos, arquitectura, el mercado de editoriales, que está creciendo bastante, y los servicios profesionales, donde hemos incluido, o donde están incluidos, lo que es los servicios relacionados a las consultorías, a la investigación de mercado y el análisis. Para ello hemos puesto un gráfico en el que hemos identificado y ponemos lo que es exportación de servicios versus exportación de productos o de bienes. Ahí podemos ver principalmente que al 2012 estamos cerrando con aproximadamente 45.228.000 millones de dólares en cuanto a bienes y en cuanto a servicios, 5.130.000 millones de dólares. Para ello es importante mencionar que aquí la data relacionada a estadísticas de exportación de servicios es bastante complicada, considerando que no es un bien físico que se exporta y por lo tanto en muchos casos no hay pruebas exactas del servicio realizado y los montos no siempre se ajustan a lo que en realidad es. Hemos hecho algunas proyecciones para la línea de servicios, principalmente para las líneas a donde nos estamos enfocando como PROM Perú, y vemos que para el 2013 estamos proyectando tener crecimientos de aproximadamente en una función a 9% por año, principalmente para las líneas de editoriales, software, centros de contacto, licencias y salud electiva. Salud electiva es un sector que al principio no lo habíamos tomado tan en consideración, pero de acuerdo a la demanda que hemos estado obteniendo de consultas y en base a la experiencia que tiene Costa Rica con ese tema, hemos considerado importante incluirlo como un ítem nuevo para la línea de exportación de servicios. Es importante mencionar también que dentro de los destinos de las exportaciones por región, la mayoría de nuestras exportaciones se dirigen al mercado latino, a Sudamérica y a Centroamérica principalmente, y en unos menores porcentajes a Estados Unidos, a Europa y a Asia. Hemos identificado adicionalmente también la oferta exportable que tenemos a nivel regional. Para ello vemos que el 91% del desarrollo de la oferta exportable de servicios está ligado a Lima, principalmente a todas las líneas que le hemos identificado previamente, y luego le siguen en importancia a Arequipa, Tacna y La Libertad. En Arequipa hemos identificado empresas que se dedican al desarrollo de software, de centros de contacto y de salud electiva. En Tacna también lo mismo, software, centros de contacto, salud, y se ha incluido además el tema de reparación y mantenimiento de naves. Para ello lo que hemos hecho nosotros es priorizar algunas líneas de servicios en cada una de las regiones, es decir, qué impulso le vamos a dar a cada una de las líneas en las que hemos cruzado oferta versus demanda y por la calidad de profesionales que hay en cada una de las regiones, se han identificado posibles servicios que podrían desarrollar la región y que de repente no está contemplada dentro de la oferta que actualmente tenemos. Y ahí podemos ver por ejemplo el caso de Arequipa, que tiene también todo lo que es arquitectura, ingeniería y consultoría, La Libertad, que se le ha incluido el tema de editoriales e industrias gráficas, todo lo que es diseño, impresión, que también son servicios que estamos exportando nosotros y en los que competimos bastante a nivel Latinoamérica. Nosotros hemos priorizado también algunos mercados o algunos continentes a donde nos vamos a dirigir. Principalmente hemos enfocado nuestros objetivos al mercado latinoamericano, a España en Europa y a nivel de América del Norte principalmente a Estados Unidos y a Canadá. En América y en Europa hemos identificado solamente a España y en algunos pequeños puntos a Alemania y a la República Checa. Nosotros también hemos tratado de identificar las principales líneas que se están importando a nivel mundial. Como les comentaba anteriormente, es un poco complicada la data estadística a nivel de servicios, básicamente porque en muchos casos no hay registros de ellos. Sin embargo, hemos encontrado fuentes que nos han podido dar luces de cómo ha ido creciendo cada una de estas líneas. Una de las bases que utilizamos para la elaboración de esta presentación es el Trade Map, que ahora también tiene información de servicios. y en ellas se ha identificado la información referida a servicios informáticos, a franquicias, investigación de mercados, servicios contables, de auditoría, arquitectónicos, de salud y de telecomunicaciones. Y como podemos ver, el pico o el mayor monto de importación de servicios se logró en el 2008, bajó un poco al 2009 por el tema de la crisis y se ha ido recuperando a partir del 2010. Uno de los principales servicios que más se demandan son los servicios de arquitectura e ingeniería y también los servicios de informática, donde está incluido el software y todo lo que es desarrollo de empaquetados y soluciones tecnológicas. A nivel mundial también, el anterior gráfico que vimos era por líneas, por líneas de servicios que estaban importando. Y aquí en montos totales, en función a las importaciones, hemos proyectado que las importaciones al 2014 llegarían a 5.748 mil millones de dólares, principalmente enfocados a todo lo que es el desarrollo de consultorías y servicios contables. Adicionalmente, hemos identificado que el Perú es el 62º proveedor de este tipo de servicios, que 15 mercados ocupan o tienen o logran el 63% de la participación de mercados, es decir, está bastante agrupada o bastante consolidada la relación de mercados que son los importadores de servicios y que principalmente están ligados a Europa, a Asia y a América del Norte. Y que tienen una variación positiva, que si bien no es tan grande, que es alrededor del 7%, da luces de que la importación de servicios está creciendo bastante. A nivel Latinoamérica, los principales importadores de servicios son Brasil, México, Argentina y Colombia. Ecuador está en el puesto 44 como importador y Perú, como les comentaba, en el puesto 62. Para ello, como la mayoría de las importaciones o uno de los principales mercados de destino para las importaciones en general es el mercado latinoamericano y por el tema cultural y también por el tema del idioma, consideramos importante analizar cómo va el comportamiento de los servicios en Latinoamérica. Para ello, hemos identificado que Brasil es el principal importador con un 53%, le sigue Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Perú también importa servicios. Y Ecuador, que es uno de los mercados donde nos dirigimos para hacer este estudio y esta prospección, tiene apenas el 2%. Sin embargo, a pesar de que solo tiene el 2% de participación en las importaciones de servicios, es un mercado donde se han encontrado muchas oportunidades que vamos a ver más adelante. En cuanto a los productos que Brasil importa, como pueden ver en la presentación, vemos un tema de regalías, todo lo que es franquicias, consultoría y Ecuador, también servicios de salud, regalías, franquicias y lo que son servicios gubernamentales y consultoría. En cuanto a la exportación de servicios, consideramos simplemente mencionarles que esto también ha ido incrementándose en un promedio de un 9.7%. Básicamente está ligada a lo que es la oferta de consultorías y lo que son servicios informáticos. Nosotros, principalmente el Perú está como proveedor número 70 en cuanto a exportación de servicios se refiere y los principales países exportadores de servicios, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. También hemos creído conveniente diferenciar los tipos de exportaciones que tenemos por tipo de economía. Nosotros pertenecemos a las economías en desarrollo de acuerdo a la base de datos UNCAT, de donde también sacamos esta información estadística. El crecimiento promedio aproximado es de un 15%. Adicionalmente el Perú es el cuarto exportador de servicios a nivel latinoamérica y Argentina es el primer exportador. Ya entrando un poco al tema que nos trajo para la presentación del día de hoy, era importante, considero importante informarles un poco de cómo va el tema de servicios a nivel general y cómo estamos ubicados nosotros como país y como Latinoamérica también. Para ello nosotros realizamos en el 2011 un estudio a cargo de la consultora AMCHAM Ecuador y le encargamos la tarea de que nos identificara oportunidades para tres líneas prioritarias que habíamos visto conveniente analizar. Dentro de ellas estaba la línea de centros de contacto, de software y de franquicias. La idea del estudio era básicamente saber si nuestra oferta exportable versus la demanda que ellos tenían podría cruzarse y podríamos lograr incrementar nuestras exportaciones de alguna manera positiva. Para ello he clasificado esta parte de la presentación en tres partes. Vamos a hablar primero de software, luego de centros de contacto y finalmente de franquicias. Para el caso de software, nuestros principales mercados de destino es principalmente Estados Unidos, a donde exportamos nosotros software y después a la comunidad andina, donde está Ecuador, Colombia y Bolivia principalmente. Tenemos una oferta de aproximadamente 300 empresas registradas. Tenemos una exportación de aproximadamente 200 millones de dólares y generamos empleo para 6.000 personas aproximadamente. Del número de empresas que tenemos registradas, el 63% son microempresas y el 27% son pequeñas empresas. Estamos hablando de empresas pymes en su mayoría, pero que están desarrollando productos de calidad a nivel internacional. Luego de las reuniones que tuvimos y de la información que sacamos del estudio, identificamos que Ecuador a nivel de soluciones de software importaba básicamente de varios mercados y estos mercados eran Estados Unidos, Colombia, India, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y Puerto Rico. Y como pueden ver, la mayoría de información o de requerimientos que ellos tienen es básicamente ligado a todo lo que son soluciones. Y han crecido bastante el tema de las soluciones móviles, que están aplicando bastante a la mayoría de los servicios que ellos están brindando. Ahora, cabe mencionar que el tema de la legislación ecuatoriana ahora es bastante protectora. El gobierno está pidiendo que en realidad pasen varias regulaciones y varios requerimientos para las empresas de software para poder ingresar. Sin embargo, no es que estos requerimientos sean del todo restrictivos o que puedan impedir que puedan ingresar a dicho mercado. Básicamente, uno de los principales demandantes de servicios en el Ecuador es el gobierno. Para todo lo que es servicios relacionados a, por ejemplo, en el caso de la policía en el Ecuador, a poder tener en sus soluciones móviles todo lo relacionado a un GPS, a requisitorias, a tráfico, etcétera, a través de una misma solución. O, por ejemplo, en el caso de que ustedes vayan a una clínica, que al estar con algún especialista o algún doctor, él puede atender a través de su computadora las veces que ha venido a la cita médica, si ha estado con otro especialista, qué medicamentos le han dado o que de repente qué exámenes han pasado. Entonces, todo eso están tratando de consolidarlo en tipos de soluciones que son bastante demandadas. En general, en el Ecuador hay mucha demanda de todo lo que son soluciones para la industria hospitalaria, para la industria minera, para la industria contable, automotriz, textil. En realidad hay bastante por hacer y no hay la suficiente cantidad de empresas para desarrollarlo. Bueno, luego del estudio en sí, nosotros pudimos identificar algunos puntos importantes que consideramos que es necesario que sepan. El principal es proveedor, como les comenté anteriormente, en el caso del Ecuador, Ecuador importa de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de India, de Chile, de Costa Rica y de Puerto Rico principalmente. En la industria anterior, en la segunda columna, como pueden ver, están inclusive las soluciones que están importando de cada uno de los mercados. Básicamente lo que ellos están demandando bastante es el tema de sistemas de ERP, de CRM, lo que les comentaba, aplicaciones móviles, software de seguros, contables, hospitalarios. El tema de la solución de ERP es bastante cara y su principal proveedor era Chile y no la están comprando básicamente porque las soluciones son mucho más elevadas del promedio de venta que se tiene inclusive actualmente aquí en el Perú. ¿Cómo ingresar a este mercado? Puede ingresar a través de todo lo que es algún tipo de alianza estratégica. Ahora, ellos quieren bastante el tema de tener apoyo directo de parte de la empresa peruana, lo cual a veces es complicado porque no todas las empresas están preparadas para invertir o hacer una inversión de este tipo de, de repente, instalarse en el Ecuador y tener una empresa. Para ello, como resultado del estudio y luego de la prospección a donde viajamos nosotros, vimos que lo importante sería de repente trabajar con alianzas estratégicas entre empresas del mismo rubro para que puedan dar el soporte técnico a las empresas que están instaladas en el Ecuador en caso de que algún tipo, tengan algún problema con alguna parte de la solución. Es importante que también consideren todas las certificaciones de calidad que les estoy mencionando en la proyección. Todo lo que es la certificación ACCESA, FQM 200, 300, 400 y 500. Además, es importante mencionarle que en el Ecuador hay 277 empresas registradas para este caso y que las empresas de software se sitúan principalmente en Coyaquil y en Quito. Y como les comentaba, también aparte de las soluciones que les he indicado, también solicitan bastante el tema de soluciones para la banca, para todo lo que son cooperativas de ahorro, que también es importante considerar. Cuando nosotros viajamos, tuvimos reuniones con alrededor de unas 8 empresas ecuatorianas interesadas en conseguir contactos con empresas peruanas. Para ellos, un poco nos explicaron cuáles eran sus requerimientos, cuáles eran los problemas que habrían tenido con otros proveedores, no necesariamente peruanos, sino a nivel latinoamérica. Y con ello pudimos identificar esta información que les estoy mostrando. Los principales intereses son que los empaquetados o las soluciones que tenemos sean adaptadas a la legislación ecuatoriana. Y como les comentaba anteriormente, que puedan darle soluciones para industrias específicas, como la minera, la automotriz, la de textil, todo lo que es secado, planchado de automóviles, reparación. Todo ello en realidad es importante porque no tienen las empresas que puedan manejar esas soluciones. Como les comentaba, solicitan un tema del apoyo remoto. Y las alianzas estratégicas y lo que también nos pidieron y con los que ellos no cuentan es con especialistas en todo lo que son soluciones o programadores en Java. Y también estoy implicando un poco las certificaciones que nos dijeron que ellos necesitaban que tenían las empresas peruanas. No todas de repente las tienen, pero estaban hablando del CMMI, el ISO y el Competisoft, que es una certificación que está a nivel latinoamérica y que es importante para ellos que al menos la mayoría de empresas lo tengan. Luego, para el caso de centros de contacto, ya es una línea un poco más pequeña que la de software. Nosotros tenemos identificadas alrededor de 50 empresas formales, sin embargo, sabemos que es la punta del iceberg, por así decirlo, porque hay un gran número de empresas que ofrecen ese servicio y que realmente no están registradas o ingresadas en algún tipo de registro. Sin embargo, creemos importante analizarla de alguna forma. Nuestro principal mercado de destino es el mercado español, le sigue Chile y así Ecuador, Estados Unidos, México y finalmente Argentina. Esta industria es relativamente nueva, tiene recién 12 años y está creciendo continuamente. No solamente se está especializando en el tema de llamadas para encuestas, sino que va más allá, hay un tema de GFD, de BPO. Pero en realidad está creciendo muchísimo más y se está especializando. Las soluciones, o mejor dicho, los servicios peruanos están siendo bastante demandados a nivel internacional y nosotros tenemos que aprovechar el tema del idioma y de cómo pronunciamos el español en sí, que es bastante, mucho mejor que en otros mercados y que definitivamente es una fortaleza para nosotros. Principalmente podemos ver que los servicios que estamos ofertando están relacionados a atención al cliente, a lo que es encuestas de satisfacción en línea y a ventas multicanal, principalmente. Generamos alrededor de 30.000 empleos para 29.000 posiciones. Ojo que las posiciones van variando de horarios, los horarios van variando también, el costo de cada uno o los sueldos que se pagan para cada una de las personas que trabajan. Inclusive ahora se está trabajando mucho con el tema de capacitación para las personas que trabajan en este tipo de servicios. En el Ecuador el caso de centros de contacto está relativamente nuevo. Cuando tuvimos reuniones con un empresario de Ecuador, que es el principal de la empresa Contactológico, él nos comentaba de que recién estaban armando su gremio, reciben armar una cámara para centros de contacto y que tenían para ello registrados alrededor de 300 empresas recién. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Qué es lo que ellos están demandando? Principalmente servicios asociados a todo lo que es bancos, cooperativas y empresas de cobranza, básicamente. Ahora ellos tienen horarios diferentes a los que nosotros usualmente tenemos o estamos acostumbrados. Cuando estuve yo en Ecuador para esta prospección, las llamadas de call center comenzaban desde las 6 de la mañana, lo cual en realidad era un poquito invasivo para la mayoría de personas en el Ecuador. Sin embargo, el horario en el que se le indicaba de que había alguna oferta para algún producto farmacéutico en alguna farmacia o para un supermercado como el Megamaxi o el Supermaxi, que eran los principales del mercado ecuatoriano, y las personas de repente se volcaban para captar la oferta que estaba solamente por una hora determinada. Entonces aprovechaban ese tipo de servicios para ofrecer la información que les comentaba. Bueno, en este caso las soluciones de centros de contacto, o todo lo que es call center en el Ecuador, está ligado al software. Es decir, que cuando se desarrolla una solución determinada para un servicio de software, principalmente lo ligan también al centro de contacto. O sea, la empresa que desarrolla software también ofrece el servicio de centro de contacto en un 90% en el Ecuador. ¿Qué encontramos cuando desarrolló el estudio Amcham? Bueno, principalmente que sus principales proveedores estaban varios mercados sudamericanos y que India también era uno de los mercados proveedores de servicios de call center en el Ecuador. Lo cual resultaba de repente un poco complicado por el tema del idioma, sin embargo, ellos eran uno de los principales proveedores de ese servicio. Era importante que se considere la participación de las empresas peruanas en licitaciones internacionales. Para ello no hay muchas restricciones para que una empresa peruana pueda participar en ellas. En realidad es bastante abierto el tema, pero sí exige que el empresario tenga que tener un RUG ecuatoriano e inscribirse en ello. Cuando yo hablaba con un abogado en el Ecuador me comentaba de que ese trámite estaba alrededor de unos 500 a 600 dólares aproximadamente, pero sin embargo le permitía participar en todas las licitaciones públicas que hubieran relacionadas a ese tema y en realidad la estaban demandando bastante porque solamente tienen 30 empresas entre su oferta exportable que ofrecía ese tipo de servicios. Y principalmente, como les comentaba, ligados a hospitales, a supermercados, como les comentaba el tema del Megamax, y a farmacias o a instituciones crediticias. ¿Qué es lo que encontramos de la prospección? Principalmente que la hora o el pago que se hace por hora para una empresa de centros de contacto es de entre 5.5 y 6.5 dólares por hora en horario normal y de 7.5 a 8.5 dólares en horario extraordinario. El horario normal está entre 6 a 4 de la tarde y el extraordinario de 4 a medianoche aproximadamente. Y solamente tienen un horario máximo de trabajo que es de 6 horas por día. El sueldo mínimo en el Ecuador es de 299 dólares, casi 300 más beneficios de ley. La rotación de empleados es de 20% anual aproximadamente, lo cual es bastante corta. Como me indicaba la persona con la que me entrevisté de centros de contacto, me decía que era una rotación corta considerando que las empresas o las personas que salían de estos centros de contacto y ya no trabajaban con ellos, era para abrir otro centro de contacto un poco más pequeño, pero tenían la misma estructura y la misma constancia de trabajo, o sea, es como que se diera un esquema propio. Algunas certificaciones que solicitaron, el Six Sigma y la norma COPC y lo que sí era importante considerar era el tema de ancho de banda. En realidad ellos pedían como mínimo de que tuvieran un ancho de banda de 2 megabytes y fibra submarina para la oferta de este servicio. Y bueno, como les comenté anteriormente, recién estaban comenzando la creación de una asociación de call centers, pymes en realidad, porque son bastante pequeñas y bastante chicas. Lo que sí nosotros vimos a través del estudio y de la prospección es que lo que tenía más oportunidad, o de las tres líneas que tuvimos, la que tenía más oportunidad, era franquicias, le seguía software y generalmente centros de contacto. Ahora, no era que centros de contacto no tuviera la importancia del caso o no tuviera el crecimiento que podía lograrse, sino que es una línea nueva. Y para hacer una línea nueva, de repente no hay el pago suficiente para los servicios que de repente podría ofrecer una empresa peruana. Entonces es importante considerar el tema de los costos o las ofertas que ustedes les podrían dar a la hora de poder ingresar, porque definitivamente ellos van a tratar de conseguir el menor costo posible. Colombia está bastante inmerso en este mercado, no solamente para el tema de servicios, sino también para el tema de bienes. Y es un país que está trabajando muy de la mano con el Ecuador para varios tipos de productos y servicios. Bueno, continuando con el tema de la presentación, para el caso de franquicias, actualmente tenemos 59 franquicias peruanas identificadas por tipo de franquicias. No tenemos franquicias de joyería, de estética, de salud, gastronómica, que son las principales, lo que es indumentaria, todo lo que está relacionado a juguerías, heladerías, cafeterías, que también son razonómicas, inclusive el tema de ferretería. Los principales destinos de las exportaciones de franquicias de nosotros es el mercado chileno, el mercado en Centroamérica, El Salvador, y en América del Norte, México principalmente. Una de las líneas que se está desarrollando bastante es el tema de joyería y estética, todo lo que es salones de belleza y spa, también está creciendo bastante, no solamente en Latinoamérica, sino inclusive en España, que quizá podrían considerar que sea un mercado que está en recesión, sin embargo, de acuerdo a información que hemos estado recopilando, a las españolas no tener el dinero suficiente quizá para poder hacerse operaciones estéticas, están recurriendo a SPAS para tratamientos de rejuvenecimiento. Entonces, también se tiene que ver las oportunidades que se ofrecen en función a, de repente, algún problema coyuntural. Lo importante de las franquicias es que permite que la recuperación de la inversión sea relativamente corta. Por ejemplo, podemos ver que una empresa o persona natural que esté interesada en invertir, recupera su inversión en aproximadamente dos años. Y la inversión en sí va de 50 mil a 500 mil dólares aproximadamente, dependiendo del tipo de negocio que ustedes quieren poner. Y genera empleo para aproximadamente entre 8 mil y 10 mil personas. En el Ecuador, nosotros identificamos que ellos tenían separadas las franquicias solamente en tres tipos. En lo relacionado a comidas, en lo relacionado a retails y en lo relacionado a servicios. También se identificaron cuánto estaban dispuestos ellos a pagar por una franquicia alimenticia, que es lo que más se está demandando en este mercado. Entonces, por ejemplo, ellos decían que para poder, de repente, pagar una franquicia por un fast food, estaban decididos a pagar entre 20 mil y 100 mil dólares. Y entre restaurantes, entre 300 mil y 80 mil dólares, dependiendo del tamaño del restaurante en sí. Ahora, el tema de alquileres, de espacios y todo, lo vamos a ver más adelante con el tema de la prospección. Sin embargo, es importante identificar para ellos zonas dentro de Ecuador, dónde se podría colocar el fast food o el restaurante, o de repente la franquicia pequeña que quieran desarrollar. Del estudio que nos realizó Amcham, sacamos algunas conclusiones. Que los principales mercados proveedores son Estados Unidos, varios países de América del Sur, Suiza, México e Italia. Y que el principal mercado que ingresa con franquicias en el mercado ecuatoriano es Estados Unidos. Hay muchas franquicias americanas en ese mercado, colombianas hay bastantes, argentinas hay mucho tema de carnes, todo lo que son parrillas. Y bueno, españolas también. Inclusive hay unas fechas dentro del calendario ecuatoriano en que la mayoría de ellos utilizan el día para consumir únicamente productos españoles, a ellas y todo ello. ¿Cómo llegar al mercado ecuatoriano? A través de los malls. Hay aproximadamente seis principales malls, a partir de nombres me refiero. Y cada uno de ellos tiene un nivel socioeconómico donde se dirigen. También es importante ver el nivel de rotación de cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver inclusive el nivel de rotación de cada uno de ellos. Y también considerar los horarios que son diferentes a los horarios con los que nosotros trabajamos. No necesariamente tienen el mismo horario, entonces eso también hay que ver. Y también el tema de qué tipo de costumbre tienen también para alimentarse. Las certificaciones que están solicitando están relacionadas a HACCP, a todo lo que es buenas prácticas de manufacturas y a sistemas de control de plagas y control y prevención de plagas. En el Ecuador, el 85% de las franquicias que ellos tienen son internacionales y únicamente el 15%, que son aproximadamente unos 22 franquicias, son la oferta o la línea de franquicias nacionales o ecuatorianas. Y están ubicadas principalmente en Quito y en Guayaquil. Estas franquicias generan alrededor de 9.800 empleos al año y mueven alrededor de 960 millones de dólares aproximadamente. Es lo que registra la Asociación Ecuatoriana de Franquicias. Adicionalmente, no hay una regulación específica que regule el tema de la creación de franquicias, como de repente lo tiene el mercado europeo. A nivel Latinoamérica o a nivel básicamente del Ecuador, no hay una regulación por el momento que la reglamente de alguna forma. De la prospección, bueno, vimos que los malls cierran a las 8 y media de la noche, lo que son tiendas comerciales para prendas de vestir, joyería, etc. Y lo relacionaba a fast foods, únicamente hasta las 10 de la noche. Los precios por ticket, o sea, los precios por cada consumo, están entre 6 y 10 dólares en fast food. Y 15 a 30 dólares en un restaurante medio, a medio alto. Además de las reuniones, pudimos identificar, porque nosotros nos reunimos con varias empresas, inclusive con varios inversionistas o personas naturales. y eran jóvenes en su mayoría, entre 24 a 27 años, y ya tenían ahorros mínimos de 40 mil dólares para comenzar con algún tipo de negocio propio, a la par del negocio que estuvieron desarrollando. O sea, nosotros nos reunimos con empresas de software, centros de contacto y también inversionistas. Inclusive en las reuniones que teníamos con empresas de software y de centros de contacto, les interesaba mucho el tema de invertir en un negocio paralelo, como era el tema de franquicias. Inclusive ellos veían interesante el tema de todo lo que son juguerías y productos naturales, porque ellos no lo tenían en realidad muy desarrollado allá. Hay muchos restaurantes, pero hay muy pocos especializados en productos sanos o saludables. También están interesados en lo relacionado a bares, principalmente de pisco, les interesaba mucho porque no lo habían visto. Les hablamos un poco de las brujas de Cachiche y de estos tipos de restaurantes, pero para la inversión que ellos tienen para comenzar tendría que ser algo más pequeño, pero sin embargo tienen la idea de este tipo de negocios. También tengo algunos datos de alquileres de locales. Principalmente el Quis Centro es el principal mall de Quito, principalmente. El patio de comidas cuesta mil dólares por metro cuadrado por un local de unos 25 metros cuadrados. Si estamos hablando de un restaurante que está principalmente en los primeros pisos de los malls, están entre 10 mil a 12 mil dólares por metro cuadrado y es un local de entre 100 a 400 metros. En el condado, que es un mall, pero para clase media a media baja, un restaurante de 100 metros está a 3 mil dólares el metro cuadrado. Además es importante mencionar que el consumo de alimentos es diferente al de nosotros. Como pueden ver en la foto, esta foto fue tomada en la noche, casi 8 y media, 9 de la noche. Sin embargo, si pueden ver, está la foto de ceviche de la Rumiñagua. Si bien es un ceviche diferente al peruano, ellos consumen ceviche en todos los horarios y también consumen mucho lo que son menestras. Inclusive, nosotros tenemos aquí varias empresas que se dedican a lo relacionado a pollos a la brasa. Ellos no tienen pollos a la brasa, tienen pollo al horno y lo consumen inclusive con puré de papas, con arroz o con menestras. Entonces, tienen un tipo de consumo totalmente diferente al de nosotros. Es importante que las empresas que quieren estar en ese mercado consideren el tema de tendencias de consumo, cómo el consumidor se comporta y qué es lo que ellos están interesados en adquirir. Bueno, aquí quería mencionarles un poquito cuáles son los principales centros comerciales que se desarrollaban en Quito principalmente. Como les comentaba, aquí Centro es el centro comercial más moderno, es uno de los más nuevos y el más grande de Quito en sí. Es el más exclusivo también, ahí están las principales marcas internacionales. Hay muchas joyerías y muchas tiendas de venta de ropa por departamento, de tiendas y todo lo que es relacionado a vestimenta. Está muy, muy posicionado en el Quito y Centro, es lo más exclusivo. Luego le sigue el mall El Jardín, el mall El Bosque y el mall El Condado, que les comentaba que era para clase de media, media abajo en realidad. Algunos lugares donde podrían establecer sus negocios gastronómicos, sea tipo bar o sea restaurantes pequeños, la Plaza Foch, que es básicamente para jóvenes entre 18 a 24 años y la ronda que ya va más asociado a tema turístico y que ya va, en realidad si bien hay personas de 18 a 24 años, está principalmente enfocada para turistas y para todas las personas que puedan estar interesadas en ver un poco más sobre la cultura ecuatoriana porque básicamente ofrecen productos ecuatorianos en estos dos lugares. También es importante una de las calles más importantes dentro de Quito es la República de El Salvador donde están posicionadas las principales empresas del Ecuador, inclusive varias de las embajadas están posicionadas en esa avenida, no es como las avenidas de Lima que de repente son unas cuantas cuadras, aquí hablamos de muchísimas cuadras a lo largo de Quito que casi cruzan toda la ciudad y es la avenida más exclusiva que hay allí. Y en el centro de Quito, en sí. Algunos precios de algunos productos que era importante considerar dentro de lo que vimos cuando visitamos tanto los malls, tanto los supermercados, era importante que se considere porque no tenemos en realidad el mismo rango de precios que ellos tienen en sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, para el caso de los pollos frescos que están alrededor de 5 dólares por kilo, el pescado de medio kilo aproximadamente 4.7 dólares. Para el caso de algunas frutas, podemos ver aquí en pantalla la papaya a un dólar 85 el kilogramo, la piña a casi 0.70 centavos de dólar, adicionalmente tenemos la formación del melón que está a 1.8 dólares por kilogramo, la palta a casi 3 dólares, la chirimoya a 4.4 dólares, el mango a 1.3 dólares por kilogramo, la granadilla a 5 dólares por kilogramo y la sandía a 0.7 dólares por kilogramo. En cuanto a algunas verduras o vegetales, tenemos, por ejemplo, el caso del choclo que estaba en 1 dólar 78, los camotes a 1 dólar con 3 centavos por kilogramo, adicionalmente también el tema del limón, el limón sutil, que estaba a 1 dólar 44 por kilogramo y la yuca a 0.70 centavos de dólar por kilogramo. Es importante también mencionarles de que hay ciertas certificaciones que exige el mercado ecuatoriano en cuanto a servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, aquí tenemos algunas que se mencionó a lo largo de la presentación en cuanto a centros de contacto, principalmente la certificación COP, la certificación CL, SO2000, la CMMI, la COVID, la ISO 27.000, la SO38500 y la BS25777, que son las principales regulaciones que exige el mercado y que es importante considerar y esto es en cuanto a calidad, básicamente la calidad de los servicios que ofrecen en centros de contacto. Algunas oportunidades comerciales, bueno, aquí vemos que es importante el tema de solución para móviles, tenemos una inversión, la inversión, en realidad es lo que tiene mayor inversión en la movilidad de las empresas, todo lo que es centros de contacto, animación 3D y videojuegos, ingeniería y consultoría, consultoría de negocios, editoriales, audiovisuales y salud de laboratorio. Cada uno de ellos tiene oportunidades a las cuales debemos apuntar como empresas peruanas, a desarrollarnos y especializarnos y a darle un valor agregado a los servicios que ofrecemos. Si bien el sector servicios es un sector un poco complejo, tiene muchas oportunidades a las que los empresarios peruanos deben apuntar y esto es básicamente enfocado a especializarse y a dar un producto con un insumo o con un valor agregado adicional a los que de repente las otras empresas de otros mercados de Sudamérica inclusive pueden apuntar. Además mencionarle que nosotros como PROMPERÚ hemos desarrollado varios estudios. En el 2011 desarrollamos tres estudios básicamente para justamente el de perfil de centros de contacto, software y franquicias en el Ecuador, que es el que PUS presentaba el día de hoy. También el de perfil de centros de contacto, software y franquicias en Argentina a cargo de CAMBIARPE, que es la Cámara Argentina peruana y el estudio de oportunidades para el sector software en Colombia. Adicionalmente en el 2012 hemos desarrollado cinco estudios, el perfil de mercado de editoriales en México, el perfil del mercado de videojuegos en España, el perfil de mercado de animación 3D también en España, de editoriales y de consultoría también en España. Entonces todos esos estudios nosotros los hemos colgado en la página web del CISEX donde ustedes pueden acceder de manera gratuita ingresando a la parte de inteligencia de mercados y hay una opción que dice estudios de mercados. Ahí ustedes pueden descargar los estudios no solamente del sector servicios sino también de otros sectores productivos, artesanías, agroindustria, joyería, textiles, minería, manufacturas diversas, plásticos, todos los sectores productivos con los que trabaja PROMPERÚ los estudios los hemos puesto directamente para que ustedes puedan acceder y puedan verlo directamente en ellos. Esto ha sido en realidad un poco un resumen de todo lo que vimos a partir del estudio. El estudio está disponible para que ustedes lo puedan revisar. Tenemos muchas oportunidades en el mercado ecuatoriano. Si bien las regulaciones no son muy claras sobre todo para el tema de franquicias, hay muchas oportunidades a las cuales debemos devolcarnos. El tema software y el tema franquicias es a donde yo creo que deberían apuntar un poco más. El tema de franquicias gastronómicas, sobre todo en clases anteriores nosotros hemos viajado por ejemplo a una misión a Chile con empresas de franquicias y con ellas tuvimos buenos resultados. Dejamos con una empresa que veía todo el tema de almuerzos o enlazado más al tema pesquero, luego una empresa que veía todo lo que era productos naturales, jugos y frutas y justamente otro que se desarrollaba el tema de pollos a la verdad en sí. Y de las tres franquicias que viajaron con nosotras, una de ellas se consolidó en Iquique y en Arica ya, justo como resultado de las misiones. Entonces, ¿por qué? Porque está muy enfocado en el tema de consumo de alimentos sanos y de salud. Entonces, es importante que tenemos de especializarnos en ello. En el caso de software hay muchas oportunidades para alianza, inclusive yo tuve una reunión con un parque tecnológico allí y ellos nos contaban de que el parque tecnológico estaba compuesto por aproximadamente unas 15 empresas y de esas 15, tres eran de otros mercados internacionales. Y la diferencia que tenían ellos de repente con otro parque que ya había en Quito o en Ecuador era que ellos tenían y ellos estaban especializados en una línea para cada empresa. Entonces, no es que tres se desarrollaban a móviles y tres a soluciones RP o dos a CRM. Cada uno se especializaba en una sola línea y consideran que eso era un valor agregado para ellos porque cuando una empresa extranjera iba y solicitaba algún tipo de solución, sea la que fuera, ellos podían trabajarla en conjunto con todas las empresas que ellos desarrollaban. Inclusive, estaban interesados en trabajar muy de la mano con empresas peruanas. Han venido muchos de ellos para el Perú Service Summit de todas las ediciones que hemos tenido en años anteriores y hemos logrado completar varias respuestas positivas al respecto. También comentarles que en junio de este año, el 19 de 20 de junio, para ser preciso, va a desarrollarse el Perú Service Summit y vamos a traer, bueno, esto lo desarrolla la coordinación de servicios, sin embargo, ellos están trabajando entre importadores de estas líneas y también va a haber una rueda de negocios entre empresas peruanas e importadores justamente para aumentar el crecimiento y para aumentar la participación de las empresas peruanas en la línea de servicios. Bueno, eso era lo que en realidad quería comentarles en relación a las oportunidades de este mercado y bueno, si tuvieran alguna pregunta, estoy dispuesta a responderles. Gracias. Gracias.